Para el próximo año, el monto solicitado por el gobierno a través del Ministerio de Hacienda es de 9.663 millones de dólares. Todos, el aparato de Estado salvadoreño, pues vamos a tener algunas reducciones. Para el ramo de seguridad y defensa, han designado un monto de 903.4 millones de dólares. De acuerdo al ministro Gustavo Villatoro, de un total para su cartera de 589.3 millones de dólares, 584.98 serán distribuidos entre las dependencias de la institución y 4.5 millones de dólares estarán destinados a proyectos de inversión para la Policía Nacional Civil, la Secretaría de Estado y la Academia Nacional de Seguridad Pública. La reducción plano del presupuesto del ramo son 15 millones, que básicamente es del presupuesto que tenemos de guerra, donde hay una reducción que el año pasado teníamos 26 millones y este año solo llevamos 10 millones. Es decir, con eso lo que se le dice a la población salvadoreña con mucha transparencia es que ninguna de las actividades de seguridad pública van a tener ningún tipo de impacto. El funcionario afirmó que a pesar de la reducción presupuestaria, la llamada guerra contra las pandillas continuará bajo el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 a la fecha. Durante ese periodo, reportan la detención de 82.963 presuntos pandilleros. El trabajo que hace nuestra tropa es determinante para contribuir al desarrollo del país. El Ministerio de Defensa recibirá un presupuesto de 314.3 millones de dólares, destinando el 83% a remuneraciones e incrementos salariales. En la parte de remuneraciones tenemos en salarios 127.3 millones de dólares, el incremento salarial que son 200 dólares, eso suman 61.7 millones de dólares. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, fue el último funcionario en presentar el presupuesto destinado a esa institución, el cual asciende a 88 millones de dólares. Se incluye además el proyecto de inversión pública correspondiente a los últimos desembolsos para la construcción y equipamiento del edificio de la Fiscalía General de la República por 6.346.055 dólares. Para El Noticiero, Lizeth Santamaría.